Antes de darle la palabra al ministro José Tello, quisiera hacer conocer un oficio que ha sido dirigido por la bancada de Reglación Popular, específicamente por el señor Jorge Montoya, que es el vocero de esa bancada, con algunas propuestas de medidas urgentes para la restitución del orden público y la paz social. Las tenemos en pantalla, son tres, disponer en la militarización de aeropuertos e instalaciones estratégicas. Párrafo segundo, disponer la incautación con fines de averiguación de todos los vehículos y medios de transporte, cualquiera sea su naturaleza, utilizados para trasladar a personas que participarían en actos de vandalismo o involucrados en este tipo de acciones. C, tercero, solicitar la inmediata detención de todos los cabecillas mostrados en el reportaje de Canal 5, programa Panorama, donde se aprecian imágenes de la reunión que tuvieron a puerta cerrada el 31 de diciembre. Bueno, señor Tello, muy buenas noches, gracias por estar acá. Me imagino que recibirán muchas propuestas, pero esto viene con mucha, digamos, formalidad, porque es una carta que ha hecho pública en el congresista Montoya, vocero de una bancada. Es una opinión que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, como cualquier opinión que se pueda dar en esta coyuntura. Ahora, lo que llama la atención es el uso de un verbo incondicional, ¿no? Para trasladar a personas que participarían en actos de vandalismo. ¿Cómo uno puede detener a alguien bajo condicional? Es decir, creo que van a participar, o presumo, es un poco difícil. Lo que pasa es que eso ya se ve en el campo y eso corresponde a las fuerzas policiales con el apoyo de las fuerzas armadas de ser necesario. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es cómo se despliegan y cómo se vienen desplegando las acciones propiamente en el campo. Y eso es importante porque lo que le tenemos que dar a nuestros ciudadanos es tranquilidad. Puede haber protesta, pero siempre y cuando esta sea pacífica. Claro. Y pueden venir gentes del interior al Perú, a Lima, a manifestar acá, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Eso es algo que tiene que evaluar en el campo la Policía Nacional. Pero, en principio, ¿hay alguna prohibición de que personas que no son limeños vengan a manifestar a Lima? Es algo que determina en el campo la policía porque también hay que ser bastante claros en eso. Recordemos que se está articulando, don Fernando, también en nuestro servicio de inteligencia. Y lo que se tiene que hacer con algo que podría resultar una amenaza no convencional, como por ejemplo el violentismo que se puede dar, que incluso ha demandado de que el Ministerio Público intervenga, y acá hay que ser claros, intervenga con la fiscalía de criminalidad organizada, es justamente detener cualquier amenaza. ¿Por qué? Porque se previene. Y creo que eso le da también tranquilidad, para cerrar la idea, tranquilidad a nuestros conciudadanos de que el Estado está haciendo algo para poner freno a eventuales escenarios de amenaza a los rempujos. No, no, por supuesto que si hay amenaza de actos vandálicos, por supuesto, ya no condicionales, sino que hay una amenaza basada en evidencias y, normalmente, hay que detener a esas personas, no solamente pedir que vengan a Lima, si es que hay armas o si es que hay instrumentos susceptibles de ser usados en ese sentido. Pero la pregunta es, desde el principio, ¿todos los peruanos tienen derecho a manifestar en Lima? Totalmente. ¿Aún en estado de emergencia? Lo que ocurre es que sí, pero como vuelvo a reiterar también, desde un principio, nosotros lo que tenemos sacado a don Fernando es ya un tema discrecional de quienes están en campo, en este caso, los efectivos policiales que están haciendo su trabajo. De acuerdo. Por otra parte, hay que dialogar, no solamente reprimir, no solamente impedir eventualmente manifestaciones que desborden los márgenes de la ley. Y para el diálogo, hemos escuchado la propuesta formulada por el expresidente Francisco Saragasti de hacer intervenir al Consejo Interreligioso. Y hemos visto que ha habido una, creo ya, una reunión de ellos. No sé si usted ha tenido que ver, en tanto, qué ministro responsable del culto, me parece, en el Perú, la justicia tiene que ver con eso. Y hemos visto, entre otros, al obispo Piñero, que es obispo de Ayacucho y que ha sido obispo castrense, es decir, es un hombre que conoce a la Fuerza Armada porque ha sido el obispo de ella. Díganos, ¿qué papel en concreto puede jugar el Consejo Interreligioso? Lo cual sería la primera vez, me parece, ante una circunstancia de este tipo, ¿no? Todo actor, y en este caso el Consejo es un potencial actor, de diálogo, es bienvenido. En eso hay que ser bastante claros y precisos en el hecho de que lo que buscamos nosotros es el diálogo para solucionar los problemas. El gran problema con Puno es la renuencia al diálogo. O sea, están renuentes a dialogar y eso se tiene que, con el tiempo, ir cambiando porque tenemos que dialogar. y ahí es donde justamente cualquier actor interviniente juega un rol protagónico si es que viabilice el diálogo. Y eso es lo que estamos apostando nosotros. Ahora, en el punto C de este documento que hemos leído del congresista Montoya, se alude a una reunión justamente que se difundió anoche en Panorama, en donde efectivamente se toman medidas para impedir que nadie asociado a los dirigentes presentes puedan dialogar. Y efectivamente el tono es bien coercitivo y amenazante. Que se sepa que no se va a tolerar que nadie dialogue. Entonces, estamos efectivamente ante núcleos de recalcitrantes. Por algo será que no quieren que haya diálogo y que las protestas se mantengan y eventualmente que desborden. Como ha sido el caso en Juliaca y Puno. Lo que yo les diría a la distancia a los hermanos en Puno y en cualquier localidad donde esté ocurriendo ese tipo de situaciones es que no hagan caso a quienes impiden el diálogo. Que hay un Estado de Derecho que garantiza que ellos puedan dialogar y puedan ser escuchados y podamos llegar a soluciones pacíficas y dentro de lo que manda el orden constitucional y legal. Ahora, el problema es que no se han formulado reivindicaciones sociales, económicas. De momento estamos ante demandas políticas que no pueden satisfacer que Pedro Castillo salga de la cárcel, que se convoque una asamblea constituyente, que se disuelva el Congreso y cosas de ese tipo. No hay mucho margen, ¿no? La Presidenta ha sido bastante clara en eso. Definitivamente son demandas políticas que no son propias de la agenda de las necesidades que tiene la gente. Entonces, acá también, nuevamente, en base al mensaje que acabo de dar, les diría, la agenda de la población, las necesidades de la población, aquellos que no tienen agua y desagüe, aquellos que tienen problemas de salud, aquellos que tienen problemas de atención de los programas sociales, todos, todos ellos tienen que canalizar sus demandas por donde corresponden. Nosotros tenemos los despachos abiertos, fuera de eso están los gobiernos locales, los gobiernos regionales con quienes también hemos establecido canales de diálogo. ¿También con el gobierno local de Puno? Porque el gobernador regional era un poco reticente a hablar con autoridades del gobierno, ¿no? Está reticente, esperemos que cambie de actitud, es una persona que recién asumió el cargo y tiene que ser responsable justamente de la región que tiene a su cargo, del gobierno regional que tiene a su cargo. Es un departamento muy importante de Puno y es verdaderamente necesario que se llegue a dialogar y a dar una solución a todo esto. No puede tener un discurso no hablo con el gobierno y además también evitar quizás hay que se puedan dar posibilidades de mejorar esta situación. Me parece que es uno de los guiamados al igual que el resto de autoridades en Puno y hablo de las autoridades provinciales y distritales a viabilizar el diálogo así como también la sociedad civil puneña. Es importante que la sociedad civil puneña se sume al diálogo. De esa manera hacemos que las cosas avancen. ¿Qué significa que la presidenta de la República haya pedido disculpas? ¿Cómo lo interpreta usted? Como algo que también lo hemos venido diciendo nosotros. Usted mismo. Yo mismo lo he dicho una mañana. ¿Por qué ha pedido disculpas? Porque voy a contar un caso en particular. Hace dos semanas nosotros tuvimos un encuentro con unos hermanos a Shannikas en el Ministerio de Cultura porque justamente se iban a atender una serie de demandas que ellos venían enarbolando y querían diálogo y terminaron finalmente entrevistándose con la presidenta de la República porque así logró contactarse con ellos y hablar. Fue en Palacio que los recibió. Ellos en ese momento dijeron algo que en verdad o sea como peruano nos hizo en lo particular voy a decir me hizo reflexionar igual a mis colegas ministros de Estado que estaban ahí presentes y qué cosa fue el hecho de que en la época del terrorismo habían peleado codo a codo con las Fuerzas Armadas para pacificar el país y que consideraron que no... Los Shannikas que fueron víctimas verdaderamente de un genocidio 10% de la población falleció bajo los actos criminales de Abimer Guzmán y sus secuaces. Claro y hay que tomar en cuenta también acá algo ellos dicen si yo peleé contigo codo a codo gobierno y además a mis hermanos los mataron no pueden hablar de vandalismo terruqueo y ese tipo de cosas porque eso nos ofende. Nosotros tenemos una agenda si tenemos unas legítimas demandas que deben ser atendidas y buscamos que el gobierno nos escuche y nos dé solución por eso que con ellos hay diálogo y acá hay que ser bastante claros en que el generalizar es lo que no está bien hay propuestas legítimas hay demandas legítimas pero hay vándalos gente al margen de la ley que distorsiona. Sendero tampoco entró mucho a Puno Sendero fue resistido en Puno resistido en Puno donde no hubo muchas complacencias con lo que querían hacer ahí por eso es que Puno nunca fue un teatro de operaciones importante y también hay gente que se siente ofendida y las rondas campesinas y las rondas campesinas que se sienten ofendidos de que de que nos llame terrucos o que nos asocien con algo que no han sido nunca banalismo claro con banalismo pero acá hay que tener en cuenta también que en el contexto actual si conviene hacer esa distinción porque las personas que tengan esa protesta legítima deben hacerlo suyo decirlo y ustedes estarían dispuestos a pedir disculpas pero con los que se han sentido ofendidos por la generalización de los términos claro que sí de acuerdo ahora se habló de la creación de una mesa dedicada a Puno integrada por el ejecutivo y otras y otras instancias ¿se avanzaron en ese sentido? se espera el diálogo con Puno para poder avanzar se tiene que trabajar con las autoridades allá y acá hay algo muy importante también las disculpas que nos ha tocado a nosotros dar también como ejecutivo es porque hay mucha molestia en la calle por el conflicto político que hemos tenido en un contexto democrático o sea los niveles digamos de conflictividad que hemos tenido entre nuestras autoridades la poca solución y la poca atención de las demandas ciudadanas lo que estamos buscando nosotros en este periodo de transición es atender esas demandas ciudadanas con los gobiernos regionales y locales de la mano articular el estado articular con otros poderes del estado desde el ejecutivo y lograr darles por lo menos a los peruanos algo de atención a sus demandas sociales y además también dejarle de una manera bastante aceptable el gobierno a quien gane la elección que se va a dar de manera adelantada y gobierne el país por cinco años esperando que quede atrás este periodo tan complicado que tenemos desde el año 2016 hasta la fecha ya usted ha entrado al tema que ha sido su especialidad como abogado antes de ser ministro que es el derecho electoral y efectivamente estamos ante varias iniciativas en el congreso y en otros sectores para hacer modificaciones y hacer reformas electorales hay una nueva que se ha introducido esos últimos días que es reducir el mandato presidencial de cinco a cuatro años ¿qué le parece? no no sería o sea lo veo como muy complicado porque quien asume normalmente tiene un primer año en el cual va conociendo lo que es la administración pública va conociendo lo que es el estado y va armando en este caso lo que es su gobierno y veámoslo nada más en las autoridades regionales y municipales ahora que nosotros vemos que no es reelección de estas autoridades vemos que el primer año las autoridades que recién asumen el cargo por primera vez tienen problemas de adaptación y de conformación justamente el gobierno tal cual para poder administrar su comuna imaginemos el estado la reducción a un periodo de cuatro años no es o sea es muy complicada porque reduce el periodo de mandato en una etapa que es crucial como la crua de aprendizaje toda persona que llega al gobierno por más que tenga los pergaminos y la preparación tiene que preparar gobierno tiene que preparar esos cuadros que van a erigir los diferentes ministerios darle funcionalidad a todo un estado que está distribuido a nivel nacional es un asunto que no es pero eso se hace preventivamente hay varias semanas que deben pasar entre la segunda salvo la situación excepcional de la vez pasada hay cinco o seis semanas entre la segunda vuelta y la instalación del gobierno lo que pasa es que por ejemplo países como Estados Unidos tienen este periodo de cuatro años para decirte un ejemplo pero permiten una reelección presidencial sabemos que esa es la traición estadounidense en el caso peruano nosotros esta traición de los cinco años sin reelección que es algo que tenemos nosotros por mandato constitucional traición relativamente reciente era de seis años hasta se relativamente correcto pero claro pero no a cuatro entonces si nosotros estamos viendo ahora por ejemplo problemas de ejecución de gasto en lo que se refiere a gobiernos regionales y municipales justamente por este primer año que tienen ellos de curva aprendizaje por la no reelección obviamente hay que medir la situación que se podría producir en el caso de un gobierno nacional pero de todas maneras finalmente si el tema entra a debate en el congreso y se determina en el congreso una reforma constitucional que se haga esta reducción del periodo es una decisión que puede tomar el congreso y ahí nosotros no interferimos otra decisión que tiene que tomar el congreso en la que no pueden interferir ustedes pero si dar opinión sobre todo usted que es un especialista del tema es el plazo esa fecha del calendario puesto que se ha fijado que sea en abril del año 24 pero hay voces que se elevan a sostener y sostienen que adelantar esa fecha sería posible y contribuiría a descomprimir la situación bajo qué condiciones sería posible adelantar esa fecha que no sea en abril del año 24 la primera vuelta sino eventualmente este mismo año 23 bueno bajo una condición única que el congreso así lo decía porque el ejecutivo presentó un proyecto de ley pensando en elecciones en abril del 2024 considerando una reforma política si el actual congreso considera que ya no iría una reforma política que se tendría que con una ley especial tener elecciones en el 2023 es una decisión que corresponde en el congreso la propuesta del ejecutivo está planteada pero hay marcos hay marcos legales y constituciones que usted conoce por ejemplo se dice que el congreso no puede adelantar la fecha del inicio de la siguiente legislatura que está prevista el primero de marzo que no corresponde a la mesa directiva sino al pleno porque es un cambio en el reglamento ¿cuál es su opinión sobre este punto? bueno que el congreso en ese sentido es un poder del estado que obviamente se autorregula y el reglamento ellos lo tienen y es su ley orgánica ellos actúan conforme a lo que mandan sus propios lineamientos que tienen ahí por una ley entonces simplemente ya es una cuestión una voluntad de ellos ellos pueden manejar los plazos para extender como lo están haciendo por ejemplo ahora una legislatura hasta el 31 de enero ellos tienen que manejar el tema de los plazos para sus legislaturas lo que han dicho es que pueden prolongar legislaturas pero no anticipar excepto digo no la mesa directiva excepto que lo vote el pleno y que modifique el reglamento correcto pero nuevamente vamos aquí al asunto que lo vote el pleno no la mesa directiva es decir siempre en refera el congreso de la república y siempre y usted lo sabe perfectamente don Fernando bajo la voluntad de lo que se coordine entre la mesa directiva y la junta de portavoces porque finalmente esta es una prerrogativa del congreso de la república como institución separemos lo que puede hacer la mesa directiva de lo que hace el pleno el colegiado en su conjunto que viene sesionando aunque ahora están de semana representación ahora usted nos ha recordado que el ejecutivo del cual usted es parte importante porque hizo su digamos especialidad profesional el derecho electoral han presentado un proyecto de ley de adelanto de la fecha a abril del año 24 precedida la convocatoria de algunas reformas ¿cuáles son esas reformas que les parecen indispensables de hacer ahora en las circunstancias actuales? Ese tema es un tema que aún viene siendo parte del debate que tenemos con diferentes actores porque hemos sido bastante convocantes en cuanto a la sociedad civil expertos en diferentes materias analistas políticos líderes de opinión y también hemos hecho digamos un balance sobre diferentes proyectos de reforma que se han venido dando por ejemplo hemos hecho una revisión de los proyectos de ley que se dieron en la reforma política del año 2019 hemos visto ¿vía referéndum? los del 2018 fueron vía referéndum los del 2019 recorremos la comisión de alto nivel pero aparte de eso también hemos visto iniciativas legislativas que vienen de diferentes organismos constitucionalmente autónomos como los que integran el sistema electoral o un pejurado reniec hemos visto por ejemplo también lo que está en el congreso y en realidad lo que tenemos que tener acá en cuenta bien claro es cuáles son los alcances que va a tener esta reforma para eso estamos en un proceso también de socialización de las propuestas de reforma política pero el tiempo corre porque eso lo tienen que presentar y aprobar antes del fin de mes ¿no? claro pero nosotros justamente por esta coyuntura es que recién vamos a ver de hacer estas propuestas públicas conciliarlas y presentarlas ante el congreso ¿puestas de ustedes como ejecutivo o son recomendaciones que van a hacer al congreso para que el congreso las formule? propuesta de reforma política como siempre lo ha dicho la presidenta y lo ha ratificado el premier propuesta de reforma política de parte del ejecutivo que ya corresponderá que el congreso apruebe o no antes del fin de mes o sea el tiempo corre estamos a 15 por lo menos si hubiera alguna reforma constitucional cosa que estamos evaluando esta tendría que se presentar antes del fin de mes para que tenga una votación en primera legislatura con más de 87 votos y en la siguiente legislatura podrían ellos ya aprobar esta reforma constitucional pero ojo estamos hablando de haber reformas constitucionales ¿por qué don Fernando? porque de haber reformas legales estas podrían tener un plazo más extenso ahora esto supone que se reúna ustedes con las autoridades en el congreso eventualmente con las bancadas es decir cuando dice socializar estas iniciativas está pensando en eso pero también tiene un nivel de socialización obviamente con la sociedad por ejemplo contamos con el apoyo de idea internacional a efectos de poder a través de las plataformas al igual que con la fundación corona de náhuac como sociedad no hemos visto todavía no hemos oído mucho lo que son las propuestas están avanzando con mucho sigilo la propuesta tiene que ser presentada pero nuevamente volvamos aquí al asunto nosotros si no presentamos propuesta de reforma constitucional simplemente tenemos un plazo más holgado para poder tratar el tema de la reforma política además hay que ver también la aprobación de este adelanto de elecciones en segunda votación entonces ahí nosotros tenemos un cierto margen para que todo esto esté socializado y si vamos a ser bien claros en algo don Fernando las circunstancias ameritan también que no seamos muy ambiciosos en cuanto a todo lo que haya que reformar creo que cada vez a la luz de los hechos mismos tenemos que pensar en una agenda mínima de reforma política o sea lo elemental como para hacer este proceso un proceso como el que vendría de elecciones adelantadas llevadero que nos permita tener una mejor representación política pero a su vez también que nos permita a nosotros poder lograr el objetivo de sí mejorar en algo las cosas pero hay proyectos ya ¿cómo van a hacer ustedes con el proyecto que ustedes elaboren para que no colisione con lo que hay por ejemplo para reintroducir la bicameralidad o para permitir la reelección de los congresistas van a tener que hacer frente a eso no pero no es frente a eso tendrán que hacer de manera tal que no haya colisión con los otros proyectos que están formulados muchas veces hay proyectos que se formulan y que pueden tener correlatos eso se da por eso es que cuando uno ve un dictamen y eso quienes conocen de técnica legislativa pueden dar la razón un dictamen muchas veces inicia en la parte de la sumilla haciendo mención a una serie de proyectos sobre la misma materia con diferentes propuestas de fórmula legal y todo pero que por ser de la misma materia los agrupan en un dictamen así que los proyectos de reforma política que presente en su momento el ejecutivo pueden ir aparejados también con proyectos que ya se están en el congreso y podrían ser parte de dictámenes que sean finalmente los que una vez aprobados por las comisiones correspondientes terminen yendo al pleno para que pueda ser estos convertidos en un autógrafo y posteriormente en ley y acá hay que ser claros en algo que es el hecho de que la comisión que tendría más protagonismo dentro del congreso sería obviamente la comisión de constitución de reglamento claro que ya están a la obra además desde hace algunas semanas por lo menos muchas gracias ministro José Tello responsable de justicia del sector justicia y derechos humanos por lo que nos ha dicho respecto de las medidas que deben ser tomadas en cuenta para evitar que hayan amenazas y por supuesto manifestaciones que desborden a la violencia respetando el derecho a la manifestación nos ha dicho y el de los ciudadanos a desplazarse en el país don Fernando si me permite rápidamente a todos nuestros compatriotas el derecho a la protesta es un derecho legítimo dentro de los parámetros de la ley y respetando también el derecho a los demás muchas gracias absolutamente y también le agradezco lo que nos ha explicado respecto del adelanto del calendario electoral y de las reformas que pese a la estrechez del tiempo todavía se pueden hacer muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches señor ministro